de verdad estoy fatal tío vamos a darle si acaso comparte pantalla para verlo yo actualizado porque en directo vais con el suficiente retraso por cierto mientras te voy compartiendo me puedes decir cómo están las calidades o alguien del chat por ahí o sea calidades están completas vale vale si dentro de 15 minutos las calidades bajas o algo avísame y si me daré cuenta que será porque estoy compartiendo lo que sea vale es por saber narice de ingles nois literal vale puedes escribir un momento la por el chat daniba quiero comprobar una cosa muy rápido no tienes mapa en esta zona vale es verdad si me acuerdo del viejo es vale si aparece muchas gracias por esos cuatro bits de verdad muchísimas gracias tío y hacía tiempo que no hacía contenido vale no me acuerdo por dónde me he quedado voy a investigar porque de esta zona no tengo mapa por cierto daniba estuvo arriba y me salía el icono de que podía comprar mapas en una tienda pero no no me dejaba adquirir o sea no encontraba la tienda sabes imagínate la tienda está en boca sucia sí 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 clara claramente fui a boca sucia pero que no que no apareció me quedan 10 bits sí pero la tienda la tienda de mapas funciona un poco raro o sea eso te lo va vendiendo si tú te saltas zona la señora esa te vende los mapas de esa zona entiendo pero normalmente todas las zonas se las tienes que comprar por cierto te iba a decir guárdatelo si quieres y así no va gastando gracias gracias por las intenciones para el panadero pero no hace falta uy los bichos aquí ya se empiezan a complicar yo espero que no me maten porque tengo demasiado dinero si es bastante gracioso me acuerdo que la primera vez que jugué necesitar el juego porque perdí porque me morí dos veces y perdí no quería hacer dos bits y medio por cierto le quedan tres bits no ostras uy ayayayay que me mal que me muero un momento un momento necesito concentración tengo miedo es porque tengo dos vidas solo 10 waka sabes porque neon un momento porque neon tiene perfil de mujer en disco no no sé porque uy y hay ya ya es que se complica tío baila tu cuerpo alegría literalmente así vamos a darle por aquí esto si puede cortar no me lo imaginaba pero creo que él acabo de Cagar Neon siempre se está cambiando De nombre Esa va que era mujer Bueno, no lo sabe Yo no lo sé si es mujer o hombre No, es hombre, es hombre, ya hable con él En su momento Estoy aprendiendo a jugar a una cosa Y estoy sufriendo por eso ¿A qué juego? Ostras, tío, qué asco de bichos Noto que cuando vea Buma hasta que no se disipe O sea brasileiro Mujer con premio Facebook con premio, literalmente Esta parte se está complicando, tío Yo soy una bomba termo Ostras, lo he matado Sí, esas plataformas son bastante godas Sí, el problema es que no me deja las monedas Mapa, mapa, mapa ¿Mapa dónde? No ves la hoja Las apas son las indicativas de por dónde están Let's go Aquí está, por fin Necesito mapa Luego te va a reír con los mapas Ahora no Ya, cada vez más caros Eso me acuerdo No, 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 caros Caros Es que es caro Casi, casi Si tenemos en cuenta que está más escondido Por cada vez Te diré que Te imaginas que esa piedra que acaba de caer le ha caído al del mapa Y me quedo sin mapa Y me quedo sin mapa Imagina, se muere automáticamente Va, otra de estas, tío Sí, esa es bastante buena Luego te dan recompensas por eso Y creo que dos logros también Acabo de gastar, bueno, XE ¿Has gastado alma? Sí ¿Por qué? Porque me equivoca de botón Vale ¿Te puedo enseñar una técnica de avanzada con los pinchos? Sí, pero espérate que no me mate Vale O sea, mejor no lo hagas porque vas a hacer Exacto Sí, cuál es Esta Esta Sí, ese El juego Ay, ay, qué miedo tengo Digo que mueres Que no, literalmente Espérate No me fío del bombazo ese Vale, ya está A ver No hay Game Over Bueno, sí hay Game Over Pero no Último bit Este bit se lo quiero dedicar a mi novela Estamos en una relación Desde hace un mes Me siento muy orgulloso de ella Me siento conmigo de su lado Es broma Estoy solo Lo aguante Arriba el vestido De dentro Lo alto Comprendo, señor empanadero Vale, vamos por A ver que mire el mapa No sé cómo bajar más Ah, vale Ya sé dónde Te va por allá Vale, dame un segundo Bueno, qué raro Porque cuando tomo las pastillas de la equizo Se va sin dejar rastro ¿Quieres pan? Daniva te solicitan Si quieres pan Sí, dame un poco de pan Hombre ¿Por dónde era? Era por aquí Vale, bien Esta vez no ha explotado No, explotan los que son naranja Vende tapas de inodoro Vende tapas de inodoro Ah, vale Ok, lo tengo en cuenta Han dicho Vende tapas de inodoro Son 55 euros Con 89 Hacienda queda a la mitad Ah, con razón Estoy viejito en el tema del juego No, no pasa nada Te vendo lo que quieres hasta ahora Hostia, órganos de niños Hostia, no sabía que tenía órganos de niños ¿Cómo lo guardas? Es que no sé O sea, en caca Nos podríamos discutir Nos podríamos discutir de cómo guarda la calidad ¿La calidad va bien? Yo la veo bien Ah, vale Como has dicho calidad No sé a qué te referías exactamente O sea, discutimos la calidad de los órganos Pan el panadero 89 Ced Dani va a pagarme la... Hay unos lunetos que yo siempre usaba en el juego Que... No te voy a... No te voy a pagar, Ced No te compro la... Eh, le he pegado un golpe ¿Cómo no me ha contado, eh? Porque no es un enemigo A ver Es verdad que esta parte ya la pasé en su momento Hasta ahí es donde me quedé más o menos Que eso me acuerdo Y ya no más del juego, en verdad Es que no me acuerdo del porcentaje Pero no pasé tanto, eh No, el porcentaje es por acciones No por... Derecho de continuar la historia Sí Solo Entiendo Digo yo que hay unas cosas Que parece que sean muy importantes Y luego no te dan nada de porcentaje A menos que yo conozca uno No me acuerdo muy bien de... De los porcentajes Solo me he solo acordado De una parte muy específica De qué porcentaje hay Sí Ah, que me denuncien Venga, ¿qué coño he comprado? A ver, a ver Tú me has dicho que si quería pan No que si iba a comprar el pan Sí Vale, muerta la planta La... La come... La come tonto Si me voy a plantar esa Que sale del suelo Me encanta como te dice Danima Mañana me pagas Muy épico Venga, tío Si quieres te pago En peseta Ay, qué cagada A ver No sé por qué Usted ha hecho un salto Tan... Porque no he calculado Sí Qué asco de bicho, tío No, sí Lo gracioso es que Se le pega Y no le hace daño Lol No, porque Le tienes que hacer daño El miedo de dentro Qué asco de bicho, tío Lo voy a matar A ver Ah, vale Veo el odio Tan humilde que la he tenido Literalmente, ves Como para verte molestado matarlo De algunas cosas me acuerdo No soy profesional Porque no me he pasado Completamente con Y en absoluto Ese boss que acabamos de ver Por decirlo así Es el único ¿Sabes lo que te digo? Es el único que Que ya... Si hablas de De este inicio De este... ¿Cómo se llama? De serie Pues... Diría que dos La mosca esa Que rebota en las paredes Y el caballero Falso Vale, vale Y ya está Ya nada más Yo creo que me cargué Tres jefes En todo lo que llegué A probar este juego Que es el que hemos visto Hace un momento Tío ¿Tú sabes lo que es Matar este bicho Mientras me está cayendo Un moco de la nariz? Eh... Una... Una de... Tortura Exactamente Y así para Se presentaría El bebé Lo siento Pero es que No sé Yo no voy a pagar Mil nueve euros En pesetas El cálculo No tiene Fufado No fufa bien Además No sé Que le he comprado Buen hombre Voy a cargármelo Por las monedas Estoy sufriendo Por aprender A jugar Doomfist Doomfist ¿Qué es? El Doom En sí Yo me suena a juego Pero no caigo Por favor Este Del OS2 Eso será la abreviación No sé 100% El juego Ah Overwatch 2 Ah Vale Win Win Bueno No me acuerdo Si es el gorila Ese Ah vale Ah no Espera Es el del puño Gigante Si Es por no Es por no caracterizarlo De otra forma Porque si no Me funen Ah comprendo Exacto No digas nada No querer llamarlo El de la chanca Exacto No sé que es esto Pero bueno Ah vale Para pasar A ver Abra la puerta El abra la puerta Punto El capitalismo Vale Perfecto Por aquí Uy Casi me da Vamos por aquí Ese bicho naranja Es malo Siempre No Siempre se me olvida Bicho Bicho naranja Bicho Con ojo Quiero ir ahí A ver si puedo llegar No llego Será con darse o algo Si Si no saltas Tal vez no llegas Ya pero si salto Me doy con La piedra Vale Voy a Voy a avanzar un poco Mira ese naranja Te dice Hola Buena esta Boom Pero bueno Había un amuleto Que hacía que el geo Fuera hacia ti Directamente Si pero Creo que valía pasta Bastante No bastante no Creo que valía con mucho 250 Podría pillármelo Vale la pena Si yo me lo compré Bastante A ver si te da paja Lo de Tener que estar recogiendo El geo todo el rato La verdad es que renta Pues debería Yo iba a decir algo Yo iba a decir algo Ofensivo La gran mente Soñó en una ocasión Con hojas Y estas cavernas Se llenaron de ellas La mente de Un Puede percibirse En cada arbusto Y cada brote No sé lo que es Pero bueno No spoilers Es que uno La brote Las dos cosas No spoilers Hay una cosa Que me cago en todo Lo sabía Chupiú 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 Ah 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 Puede 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 atacarle con el pogo Ya le ataca con el alma Este El pogo El pogo O sea Con el truco Ah Esto Vale Si Créeme Es muy útil Esa técnica O sea Sáltele Pega por encima Hazme Un Espero que haya salido Bien a la cámara Waka se viene El bombazo Que bombazo Ojito Maravilloso Si Vamos a recuperar La vida Pues no juego tan mal Para ser noobie Y yo quiero Y yo siempre juego con mal Y yo es que me estoy acostumbrando a jugar en teclado Es que yo claro Empecé a jugar en mal Y yo ya No No juego Espera Espera ¿En qué zona Robo Gracias por la sub Para cuando tenés los puntos Waka Para cuando tenés los puntos Waka ya te dio ¿Qué puntos? No entiendo ¿A qué te refieres Teodoro? ¿Con los puntos del canal? Acabo de llegar Vale 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 Sí Vale Sí Sí Espérate un momento Por favor De verdad Los mocos me están matando Tío De verdad Muchas gracias por la suscripción Tengo un gol de verdad Te lo agradezco Tío Ostras de verdad Como que montera tengo Tío Estoy fatal Vale La recompensa del VIP O sea ¿El qué? Pues si yo ya puedo comprarla A ver La recompensa del VIP ¿No está activa? Sí Lo de los 100.000 puntos ¿No? Sí Pero Tampoco tiene mucho sentido Con que la gente Se pase mucho en los directos La gente nueva Ya consigue VIP Y la gente que es moderador No tiene VIP Porque No puedes darle dos cosas a la vez Entonces Por ese motivo No tienen VIP Entonces ¿A qué te refieres por eso? De que Tú tienes VIP ¿No? O sea ¿Qué quieres referirte Teodoro? ¿Para cuándo tienes los puntos? Eres VIP Y eres dueño del Jejeje Jeje 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 Pues si vuelvo a morir Hacemos un sorteo Jeje 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 Vamos por aquí A los mil Voy a llamar ¿Eh? Nada Continúa No No Que a los mil seguidores Pues eso Que Que a los mil seguidores ¡Ah! Pues eso Que a los mil seguidores Haré la típica Que haya hecho siempre Un sorteo O algo así Joder Me voy de este bicho Que le den Que le den hasta al hombre Pobre de ahí Pobre señorita Si la vez mosca esa es más fácil Que poder Intentar a entrar Lol Lol Tengo los iconos Todos morados Le pico No, te falta el VIP Me va a matar Ya verás Se sabe lo que es el pop Ah, vale Sí Pero es que el teclado es más difícil ¿Seguro? Sí, un poquito No, gracias No, gracias ¿Ves? Es que hay que primero darle al teclado Y que sea más rápido ¡Ah! ¡Qué susto! Vale, cuidado ¡Qué cabrito! Un momento Que baje, que baje Otra vez, tío Qué asco ¡No! Vale, vale Necesito reconcentración Vale, ya está Vale, por fin O sea, se lo ha hecho muy fácil Realmente Lo he hecho difícil Y lo he hecho fácil ¿Eso qué es? Que ha dejado caer Geo No, el geo no Ha dejado caer Como una especie De sus pinzas No es nada importante ¿No? No Pero está Está el buen hombre Que A ver ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo osas a entrometerte Entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro El escabullirse Meterse en medio Y causar molestia? Escucha esto Chucho Soy Zote El todopoderoso Un caballero De gran renombre Crúzate en mi camino De nuevo Y te mostraré Por qué Llaman a mi arma Termina vidas Ah, sí Esa arma Yo la he visto en acción ¿Habéis flipado con mi combate Que casi me revientan? Yo era Zote Y me iba mucho mejor Tampoco te piensas Estaba Zote En la boca De la cosa Se termina vidas Mi pele Literal Lo tocan Y les da Encidad Voy a poner aquí No sé si Eso ha sonado muy bien Pero ¿El qué? La frase última Se ha comentado No había discusión Vale, ya tengo Curación Voy a farmear aquí Farmeando De los buchos malos Literal Tan mucho ¿No? Sí Me daba tiempo Lo que pasa es que Tenía que darme virillo Oh, no Oh, no Oh, no Ayuda 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 Corre Olvidando Y lo peor es que Tengo que ir hasta ahí Sí Pero bueno Puedes ver el mapa Qué dolor Solo tienes que Volver a hacer esta parte Espirran 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 Olvidos Espirran Lo peor es que Espero que el alma Este arriba Y no me jodan ¿Sabes? El alma Suele estar No suele estar En un sitio Malo Bueno Suele No suele A veces Tiene un sitio Un poco Jijijija No sé cómo definir Otra manera ¿Estaba por aquí? Sí Si es por ahí Luego tenés que pasar Por la zona esta Que cambia No Esta es otra zona Creo Sí Me ha intentado Creo que está Pero no me lo mató Vale Esto Ah no Es por el otro lado Toma agua Que te deshidratas No lo había visto ¡No! Me van a matar Me van a matar Por beber agua Tío Uno Y dos ¡Ay Dios! Pues no sé Por dónde es Tío Por el lado derecho Porque mira Mi mapa Claramente El juego te mata Por hidratarte Podría haber pasado Ese Muy bien Oh no Muy bien Ese es el camino Es que si voy por aquí No sé O sea Mira 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 el mapa Todo el rato Sí Estoy aquí Pero Pero es por el otro lado Y después Ya pues Dos segundos Por favor Un segundo Darme dos segundillos Ahí ya está Que se me había enganchado El cable Ya está Vamos por aquí A ver si lo puedo ignorar Un segundo Me vivo cuando se tira Luego de la piscina Es uno Teotero ama el oro Se Acá caje Canjearon Más aguas Canjearon Dos más Me cago en vuestro Uno Dos ¿Qué tal? 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 ¿Cómo estás? Lo único que vas a conseguir Que me entren más mocos Y tenga que sonarme ¿Sabes? Uy He peinado ¿Otra vez? ¿Seréis Caperitos? Dos segundos Ya voy Voy a pasar Al otro lado Solo Teodoro ama el oro No es por asustar Pero Veo un fantasma Susto Ya voy Ya voy Que se te meten Los voces Cabritos Vale Creo que estoy ya En donde estoy Vale Sí Esa musiquita Creo que es la del alma ¿No? Teodoro ama el oro Seth Guaca canjearon Cuarenta aguas más Gracias Creo que Daniva Está silenciado O no lo escucho N3 o NR1 Seth Sí Ese es el hoste De la sombra Que dejas cuando mueves Gracias Joder con el puto agua No vais a dejar jugar No me jodas Está ahí Diciendo a Daniva No No está en lugares peligrosos Mis huevos Tenemos un problema Me voy de aquí Pero cagando leñes Tío si sigo así Me acaban los puntos No Teodoro ama el oro Seth ¿Qué pasa si canjero La recompensa Que se llama Te firmo? Si no me equivoco Vale Porque ha pasado tiempo De eso Es Creo que te firmaba La foto de perfil Tuve pasar la imagen Y yo te la firmo Y luego te la paso Lo que no me acuerdo Si Bueno Creo que era O paraestino Por Discord Pues que estafa No Tienes mi firma Mi firma de DNI Ya he vuelto Ay Dios Como estoy He recuperado el alma La pregunta es Por donde tiro ahora ¿Sabes? Estoy mirando Guardando para la SBR Ahora puedo pasar por ahí Yo canjeo eso Pero hace un buen rato Y tenía un guacamayo Con tu firma Así literal Pero se me perdió Pipi Pipi Si está en Discord Puedes encontrarlo Tengo que cargarme A este gente Si o si No Lo que hay que hacer Por farmear Ay 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 ¿Qué se le ocurre Meterse en la boca Del lobo? Tírala Hombre Venga ¿Purarse? No ¿Tirar el alma A la pared? Sí Si te has atacado A los enemigos Todavía te lo compre El ataque A la pared No sé Yo creo que Algo nos va bien Vale No sé Rincas Es falso ¿Por dónde es? Mira el mapa Da muy segundo El alma El alma La recupera Para farmear Comprate Para esa Esa La más baja Lo tendré en cuenta ¿Dónde tengo que ir Daniva? A la derecha ¿No? Ya que este Mucho es fácil Y aquí hay otro Yo he visto a Neon Está ahí Neon Ha venido Lo que pasa es que Creo que estaba silenciado Entonces Ha sido mientras No estaba Pues acá Tú ves La King's League ¿Qué es eso? Por favor Porque es que Claro Con el estudio No he podido Mirar cosas Tío Está preguntando Neon ahí Yo que Ah, vale Hola Pero por ahí abajo Ah, aquí ¿No? Bueno, espera Voy a Ya sé Voy a pillar esto ¿No? ¿Esto qué es? A ver Esto es lo del tío Este, ¿no? Sí, perfecto ¿Cómo que el tío este? El ciervo Andante Camino Sí El ciervo Camino Hombre, pero por lo menos Tienes banco Aquí al lado Qué dolor de pasta ¿Sabes? Pero vale la pena Pues mira Voy un momento A su boca sucia Pues en una liga Ahí he jugado Con puros youtubers Ahí Como iba Y cada uno Tiene un equipo Ahí Me enteré Pero no pude ver los partidos Tío Pero no te recomiendo Si no ves fútbol Yo como mucho Es verdad que Veo cuando juegas España O sea, cuando juega Tu país Por decirlo así Ay, Dios Cómo estoy Jugando, ¿no? Y bokeado, tío Jugando y bokeado Ya Yo he pasado con eso Yo he pasado por eso Y es una tortura Y de hecho Sigo con algo de todo Voy a hacer como la Belli delfino Esa, ¿cómo se llame? En vez de vender agua Gamer, tío Voy a vender pañuelos Gamer Venga, mil euros Vamos Bueno, como la otra La otra que vendió Pedo Gamer Qué puto asco, tío Pedo Gamer Pazanada A ver ¿Qué me había recomendado? No, va a calor Para pedir que me había recomendado El Codicia Fragil ¿Eso dónde está? En la otra tienda Es que lo de la ¿El Codicia Fragil? Sí Ah, Codicia Fragil está Por mitad de sendero verde ¿Por dónde? Por sendero verde Creo que está Por ahí O por sendero verde O más abajo La sub me da Un multiplicado de puntos Literal, eso es cierto Entonces aquí no está Entonces aquí no está, ¿no? M3 o NR1 Death En la tienda de N-Line Está el armuleto este Que te recoge Geo Este, ¿no? El recolector Enjambre Me lo pillo, ¿no? Vale la pena Eh, sí Te ahorra Tienes que ir echando Para atrás O sea, cuando golpea El Geo Vacía, tío O sea, te ahorra Tienes que recoger Y esto de máscara No tengo ni Sante idea Que ahora Eso sí lo deberías comprar Eso es bastante difícil Sobre todo Al menos compré las máscaras Porque Con cuatro fragmentos De máscara Tienes un golpe Más de vida Épico el chat Esto me lo pillo, ¿no? Eh, mejor Bastante ¿Qué has dicho? ¿Qué hacía, por favor? Con cuatro Vale Eh, puedes tener Un Una máscara Más de vida Ah, ostras Y cada vez más caro, tío Sí, sí, sí Los fragmentos de máscaras Con cuatro Te aumenta la vida Y la vasija La vasija Con tres trozos Puedes tener Un espacio material Madre mía Eh, ¿me compro otro O esto más adelante, tío? Si quieres ahorra el dinero Claro, y la linterna Esa me vendrá también El huevo No sé qué hará Pero ahí está, ¿sabes? Si quieres cómpralo No es tan barato Que no Pues ya está Lo compramos Hoy se viene el Black Friday, ¿no? Oye, ¿y qué compro más? Cuidado Uy, ¿qué compras? El otro amuleto Ah, ¿tienes la brújula? Sí ¿Quieres que la quieres? Ah, vale Lo que no sé si comprar Lo que no sé si comprar Más localizadores Ah, vale Pero cómprate el amuleto No, perdón, cómprate El... Ponte el amuleto Ponte el amuleto Sí ¿Cómo se ponía? Aquí Ah... Y el otro ¿Este? No, este Ese ha dejado Y claro, no me cabe más No, si te puede caber más Mira, intenta ponértelo A ver qué pasa Bueno, debería caberte Pero tiene una desventaja muy mala Un momento, voy Vale, dime si te deja Sí, no No Por las muescas Pues sigue intentándolo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Insiste, insiste ¿Y ahora qué pasa? Cuando estás en estado de sobrecarga, ¿no? Sí Te hacen el doble de la... ¿Valdrá la pena? No Pero por lo menos para que Si en un futuro necesitaras la sobrecarga Ya lo tengas activado, ¿sabes? Ok, gracias Es que como toca Ya has visto como toca los huevos Para desbloquearlos No tienes que insistirle Literal La sobrecarga Me hace gracia lo de Luna Heder, tío El nombre de Neon Luna God Qué chulo Vamos para allá A ti pese a Hernán, ¿no? God Nan Heder A ver el mapa Vale, tenemos que ir por ahí Sí A ver, te habéis dicho que la... La... Habitaciones, ¿no? Que son como verdes Que... ¿Te sabes el contexto de la tipa guarda? ¿Cómo lo digo? Esa habitación, por ejemplo Está dibujada y no resaltada Vale, o sea... Entiendo No, lo de la... ¿Vayas a una ubicación muy mala o no? Lo de la tipa no lo sé No sé si te refieres a una Yo conozco un caso De una jugando a Fantasy Flight 4 Y que el moderador dijo Que la había palmado Y al final era totalmente falso No te acerques más, fantasma Te he visto deslizándote Te vas a esperar tú Que me tengo que sonar Oh, Dios Ay, no quiero que me pierda el combate Ay, no Acaba de sonar a Chino Tengo que... Exacto Tú sabes lo que suena Si a la vez Por la boca de... Eso Este viejo ritmo Algo terrible es estrenado Sí, es esa XD Lo peor es que después Se sacó tremenda mentira y así Por lo que la refunaron F ¿Pero aún sigue subiendo contenido? ¿O la han funado? Oh, Dios Mateo, Poteo Este viejo ritmo Algo terrible es estar despertando Lo vuelo en el aire Bueno, vamos a pelear Y tengo miedo Por casualidad Dan contexto del personaje Ese que está ahí muerto Ahí en medio No dan nada de contexto al pobre F Eso es lo que es Eso es lo que te interesa hacer No puedo preguntar Madre mía Qué locura No voy a discutir No sé cuántas veces Pero definitivamente no me acuerdo No sé si me llega a morir O me morir 80.000 Ahora lo leo Ahora lo leo Que esto está complicando Ahora lo leo 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 Que esto está jodido No, mire Yo te lo estoy leyendo ¿Verdad? ¿Verdad? Hornet, mi amor Creo que Esa es verga VRG Creo que es verga Mi amor Del Que del bot No, que verga Mi voz Que del bot Esa es la Que me viene ¿Qué? XDDDD ¿Qué? XDDDD ¿Qué? Se re confundió De mensajes Si yo le expliqué El gente Dani va ¿Qué tío? ¿Qué? No sé si es Amigo La piba No se calla Re pesado ¡Socorro! Ah, es como Si alguien me va a llamar Señora Que se ahorre La gente Que soy una señora ¿Va? Jornet, ¿Verdad? Si, si Se escucha más señal Que veo ese T Ufff Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ya Yo corro, yo corro Ah, ah, ah Y gasto un arma Ah, ah, ah La gente está viendo El modo sufrimiento Ah, ah, ah Ah, ah What the fuck A correr No, no, a correr no Que tienes que conseguir Es verdad que estoy Ah Bueno Bueno, a mí intento No pasa nada Solo queda Infinito así Intento Vale, hidratación Que no se olvide Antes que nada Sí Por cierto Una ¿Te acuerdas Que me has dicho Antes que el alma Estaría en un buen lugar Para no complicarme la vida? Pues estaba entre medio De los dos guardias ¿Sabes? Imagínate lo complicado Que se ha hecho Ah, vale Yo te he dicho Que no suene Ok, lo tendré en cuenta Vale, ya está Ah, vale Sí, me acuerdo De aquella ronda La E La P Esa es buena Que pesa Es la po Es la po Pero sufrí Esto sí Nacero Un momento Un momento Un momento Un momento Hornet Gol Hornet Un WTF Acabas de matar para Waka negro Waka si no fue la ventana cuando se caer solo puede aprovechar para quedarte con esta señora suele darte mucho tiempo te suele dar mucho mucho margen la he cagado ahí ah por cierto cuando te tira la guijón el hilo ese que hay entre la guijón y ella no hace daño ya lo que pasa es que es mal calculado un momento casi me mata le puedo dar golpe a la guijón eso no lo sé eso no no funciona me acabas de mentir en toda la cara a ver le puedes pegar a la guijón si gracias por mentir gracias por mentir si le haces poco a la guijón pero si la pegas de frente a lo mejor un aplauso para daño no tío mira gracias no 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 nada si Es una chunga Deja de gritar Pero pegarle a la guija daño un pogo Un pogo, vale, vale, eso sí lo entiendo O sea, le puedes... Es que tiene colisiones ¿Lo entiendes? Sí, 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 lo entiendo Tiene colisiones, por eso tú me has dicho Le puedo pegar a la guija, yo entendí Tiene colisiones Sí, tiene colisiones Pero no sirve pegarle el frente, ¿sabes? No tiene ningún sitio Pero eso ha sido muy buena salvada Media, media No hace falta hacer el pogo El pogo es si pogo va a caer encima de mala casualidad Normalmente puedes caer en medio O eso, por ejemplo Si te va el chunguillo, pues Créeme, el pogo es una técnica muy avanzada Bueno, avanzada, no sé Teóricamente sí Porque no mucha gente da suelta de arte ¿Qué ha pasado? La ha pegado Ha chocado con ella Y al mismo tiempo Se ha extorsionado Todo bien Después puede Porque spamea y grita como perro entero Es como... ¡Dale! ¡Riense de él! ¡Ja! ¡Qué cabrito! Cornet R34 Espera, esto no es muy bien Solo puedo poner una cara de payaso Voy a concentrarme ahora en modo tryhard Ahora sí, no me leas nada Luego leo, ¿vale? Voy en modo tryhard Ahora sí que sí ¡Ay! ¡No me ha dado tiempo a saltar, tío! ¡Ya! Ya le vi otra vez Voy además Y me ha dado esa función Y me saldría guapa ¡Gracias! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! Hostia, qué random ha sido eso, tío Espera, a ver si me sale otra vez A ver si puedo buscar el juego No, no, espera, espera Espera, espera, quiero probar, quiero probar Quiero probar, quiero probar Ven para acá, ven para acá Ay, 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 ay Funciona No Vale, vale, vamos bien Quiero hacérselo de nuevo, tío Hijo de... Mándalo al infante con las fotos de pata, pero las necesito Jajaja Quiero quedando Y Godden ahí descojonándose Jajaja Sí, creo que ha sido del bug, porque estaba ya enviado antes Jajaja Dios, este jefe está duro, ¿eh? Sí Jajaja 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 Toma, en toda la cara ¿Será? Que asco me da Jajaja 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 ¡ El otro estoy re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Que asco tío M3ONR1D Set Cuando en un Nintendo Direct Escuche a Ornette a gritar Me va a dar un orgasmo Por cierto Gente como estamos ahora Rodeados de antiguos Totalmente del canal Aunque sabes Aunque sabes no lo esté Pero así lo sabe también Os acordáis de la recompensa Que preparé para los 1000 Aún la tengo guardada O sea cuando lleguemos la muestro Aún lleváis años esperando Saber que recompensa hay a los 1000 O sea Yo me la sé Ya lo sé Pero no lo deis Sí totalmente Hay que disfrutar la sorpresa La sorpresa después de varios años Exacto De chill De chill De chill La recompensa de chill La recompensa después de dos años Esperando Perdón Casi 3 Literal Cern 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 la machita Qué asco me da tío El personaje este Pues es de las mujeres Me gusta el tema Gracias Gracias por eso Por ese ánimo O sea Eso es más fácil Gracias El más fácil no En verdad el más fácil Es la mosca de mierda ¿La mosca? La mosca Ataque Se tira hacia ti Pues esa me la pase a la primera ¿Sabes? Tanto el caballero Como la mosca Claro Esa señora es reí Va a ver si lo pasamos tío Por lo menos Para finiquitar este Episodio ¿Sabes? Sí Bueno empezar con una máscara menos Igual Tío estoy Como modo Como Celendas Con la historia del carrito Pues yo con la recompensa De los mil ¿Sabes? Sí Vale Esta run Va bastante Ahora leo eso Una historia muy culo Dios Es que Me calculas muy bien el golpe La cabrita Bueno O te calculas bien el golpe O Suerte De ella Vale 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 Creo que ya empieza a controlar Sus movimientos Vale Vamos bien Ay Maldita Gorda Muchísima Va Muérete Te imagino como Dron insultando a la gente Gorda Marijona Puta Ruta No Sobre todo Sobre todo Ahora Repesadilla Voy a poner un anuncio No ¿Por qué? Porque Creo que se acaba de reproducir Porque el botón No Lo tengo abierto Ahora mismo La visión esta Del manager ¿No? Sí Y el botón Este reproducir Se acaba de bloquear Y pone Acaba de reproducir Un anuncio Debes esperar Lo Para reproducir Lo No pongas otro Si ya se está reproduciendo Uno Imagínate No No Si está bloqueado ¿Cómo lo pongas? Que asco Tío Es que solo el hitbox ya Te cuenta daño ¿Qué pasa? ¿Que sus cuernos Hacen mucho daño o qué? Sí No No Todo hace daño De la misma manera Bueno No Creo que hay enemigos Que sí que Depende de cómo te peguen Te pueden hacer nada No Vamos a curarnos Vamos 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 Cuidado con lo del DPS DPS igual a peligro ¿Qué es eso? ¿Daño por segundo o qué? Sí O sea Está bien atacar muy rápido Pero el problema que tiene No ¿Qué? Es que era El extremo ¿No? El ataque El atacar todo el rato Puede ser El negativo El negativo Mira yo Todos los ataques Que acabo de hacer Sí pero Ahora está Uno de vida Nada Nada Modo No te preocupes Cúrate 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 Van a ver Van a ver todo esto Igual Todas las batallas Yo estoy haciendo tarea F F Ese golpe Eso ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo que le acabo de hacer La sombra Un poco de El que No he entendido ¿Qué ha pasado? O sea Que ha rozado a la sombra O sea La ha rozado Tocándola Y no te ha hecho daño Ojalá No sé si tú la has visto No Y eso es que he sido yo ¿Sabes? Sí, sí Yo la he visto Y me he quedado con cara de ¿Cómo no la has pegado? Eso Bueno No me hagas En Me cuento a decir Para la mayoría Estoy por hacer una predicción De cuántas veces Si te lo vas a pasar En tanto En tanto Lo que pierdes los puntos Invierto todos mis puntos En bolsa Acabarás como la bolsa De mil Seiscientos No Mil ochocientos Veintinueve Mil novecientos Veintinueve Creo que era La crisis esta En Nueva York Que hubo La crisis esta La crisis esta Funciona No voy a preguntar ¿Por qué te viste En el directo Mueve la cabeza De esa manera O sea Pa'lante 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 Yo Sans Ayuda 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 No Adelata Vamos Se puede De gente Se puede Vale, ya está Va, ahora sí que estoy En modo hiper traiga Ahora sí Que ahora le he cogido La jugabilidad Que venga, que venga What? Que asco de ataque 4, 5, 6, 7 Justo ahora creo que acababa de empeorar No me jodas Y ahora está mejorando O sea, se ha ido insegurado O a mí o a ti Creo que ha sido a mí Porque he visto el directo lagueado Y también ha cambiado la calidad en el directo La mí Pues espero que vaya bien La mí Sí, he vuelto a los 720 Por lo menos Uh, eso me da miedo No, que la calidad me da miedo Que se pierda No, Golden, no Golden, no tiene PC Que asco Va, a ver si nos pasamos este jefe Por lo menos ¿Sabes? El jefe cuando la derrate Me acuerdo cuando Neon Me acuerdo cuando Neon se estresaba Porque me costaba pasarme algo Creo que va a volver a pasar A ver Estresarse tanto como pasarse Si intentas pasarme 97% Y morir Yo creo que Yo creo que Ostras, espérate Que yo también voy mal De batería En el portal Por lo menos Golden Tu sacrificio no fue en mano Me recordaste que debo cargar el ordenador Mientras no se joderse de dos personas ¿Cuál? No me acuerdo ¿Qué jodas con el teo? No me acuerdo Ah, vale Ya sé cuál Ya sé cuál Lo jugamos El próximo directo O sea La siguiente semana ¿Cuál es ese juego, eh? Nah, ese ya me lo pasé Pero era un juego de punde Un poco complicado Y en la parte de los reis Se cabrió bastante Que era No, no pasamos Ah, no Pero ya nos lo pasamos El Backdoor No, no es ese No, el 2 no El El No, yo hablo Pero yo hablo de uno Que fue con Teodoro Ah, vale Ya El feirofobia También fue Bastante gracioso La parte de Parkour Cúrate, cúrate, cúrate Acuérdanos de Parkour Parkour La feirofobia Un momento Ahora sí que estoy super Todas murieron De allí Sí, pero no es Un momento Vale, ella Recupera vida Qué asco Qué asco Qué asco Odio ese ataque Te lo juro Un momento En el top De ahí Qué mal cálculo de ataque, tío. El juego no va a ser de atacar, va a de no morir. Claramente. Al final el truco es a veces donde puedes curarte. Bueno, en el afeiro era todo divertido, por lo menos jugábamos todo. Si o si me tengo que pasar este jefe, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, es bastante importante este jefe. Es que ha mandado a Golden. Mierda, un emoji. Pot friend. Emoticono global de Twitch. Peor son los de Prime. Todas las historias y el dash. Sí, nunca entenderé por qué los emoticonos del Twitch Prime son... Escuchen. Casi todos los emoticonos del Twitch Prime son Pokémon. Literalmente Pokémon, ¿vale? Tres o cuatro emoticonos del Fortnite. Cosas tan normales como estas tres caras, tío. Y un poco más. Épico. Mira qué caras, por el amor de Dios. Un momento, por favor. Ostras, what the fuck. Qué asco, cuando salta hacia arriba me da mucha rabia, tío. Vale, Golden. Esa mierda te la dan por ser de... Por ser de... De Prime. O sea, caras random, así. Sí. Tres caras random. Casi todos los emoticonos son Pokémon. Los Lemon Tournament. Tres emotes del Fortnite, te lo prometo. Tres emotes del Fortnite. Obviamente el número uno este no puede faltar. Y luego hay algunas caras raras como esa o... Un gato. El Kappa. La foto... La imagen esta del Kappa, pero... HD o algo así. Un mini Kappa. Porque no sé. Venga, venga a la pepa. Qué asco. Un momento, por favor, espera. Echa una mierda. Un momento. Me lo cargo. Ohhhh. Gracias. Pensaba, eh. Se ve determinación. Ah. Qué pasa. No, no. Me confundo, porque como estoy viendo el directo y al mismo tiempo la pantalla. Veo que te has pasado. Veo que no. Y luego menos la otra. Veo el logro y ya la voy a derrotar. Y me quedo con cara de... Oh, sí. Uh. Ahora entiendes por qué era importante, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Oh. Acaso buscan romper, no sé. Yo te lembré, pero no sabía que había anemota exclusivo. Por fin. No se pueden deshacer. Hay que deshacerlos. Déjanos dormir. Pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad. Déjanos en paz. LOL. Son muy amables, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta batería te queda, Golden? ¿Aún sigues vivo? ¿El DAS es infinito? ¡Let's go! Nada, te faltan muchas cosas. Te faltan... No, que estaba pensando. No tengo el imán este. Sabes lo que te digo, ¿no? El imán de Geo, sí. Soñadores ña. Soñadores ña, literalmente. Soñadores. Soñadores perrones. Vale. Uy, ¿esto? Ya me estás pidiendo. Ya me estás pidiendo el carnet. Ya me estás pidiendo el carnet, eh. Pi, 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 pi. ¿Este quién es? Bueno, espera. Me ha actualizado. ¡Hola! Parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Por cierto, Golden, ¿qué hora es allí? Que... Allí es por la mañana. Que haya venido a ver el directo. Madre mía, qué madrugador, tío. Mucho poco. Las once y una. ¿Y para ti es buena hora ver los directos a eso? Es que no tengo otra hora. Por eso, tío, he puesto las cuatro. No es por otra cosa, tío. Por la universidad. Oh, hola. Parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que esos viejos y suficientes caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante. Quiero a mi papá que persona... Alejazo a la puta. Sí, está bien. Ok. Gracias, Golden. Se agradece que también lo entiendas, tío, porque... Hacer... Horas para que... Para los dos esté bien encaminado. Es un poco difícil de mirar. Este edificio sugiere algún tipo de culta. Aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Lo serviría estupendamente para descansar un momento. Y lo peor es que luego, cuando acabe directo, me tengo que poner a hacer cosas y... Subiros esto y dejarlo preparado. Mientras que no sea tarde como la otra vez en que te quedabas hasta la una. Ven tu pa' ahí. Tranquilo. Hijo de po... ¿Y yo que venía a saludarte? Guabo, 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 guabo. Piu. 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 Ah, sí, cierto. Cuando nos quedábamos hasta tarde en el 7. Ya, eso es difícil que se vuelva a repetir. Piu. 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 Si puedo compaginarme esto en la universidad, puedo compaginarmelo cuando tenga trabajo. O por lo menos espero. Y si no haré directos modo blogger. Y cuando pueda, pues directos jugando. Y ya está, tío. Por lo menos traer contenido. Tío. Lamentablemente esa historia ya... Ese periodo ha pasado ya. Por desgracia. Eso fue ya hace 3 años épico. Literalmente que rápido pasa el tiempo, tío. Qué turbio. 2023 ya estamos. Madre mía. Por lo menos os puedo traer contenido nuevo. Pero, en serio. A mí lo que me sorprende es que llevéis 3 años y aún... Casi 3 años en verdad ya. Y aún así... Esperando... A que volviera, ¿sabes? O sea... Que no soy un canal grande como, por ejemplo, TheGrefg. O... IlloJuan o algo así, tío. Y... Que se quede gente para ver mi contenido. Después de no... Después de todo ese tiempo. Sí, después de todo ese tiempo. Y no puede transmitir contenido. Pues, jope. Por decirlo así, estoy eternamente agradecido con vosotros. La verdad. Y claro, ahora con la universidad pues he tratado de compaginar estas cosas. Tío, la moquera es gorda. No sé a dónde tengo que ir ahora, la verdad. Ahora sí que estoy... Aquí creo que es donde me quedé y me perdí. Esta es la parte de... Esta es la parte del jefe aquel. ¿Qué jefe? Es que... Ya en el mapa no aparece nada. La mo... La venga mosca esa. La mosca. Si la mosca ya me la ha cargado. Sí, he dicho que esto es su zona. Me he dicho que esto es su zona. Ah, que vaya a su zona. Hidratación para celebrar. No. No. Tengo que ir a lo de la mosca o dónde. Si me puedes guiar, por favor. Un poco. Vale, tú estás en la zona de la mosca, ¿no? Creo que sí. Vale, yo creo que puede ir a un sitio, pero no sé si puede ir. Te dejo mirar el mapa. Sí, mejor. ¿Vas a probar para ir a la derecha o abajo? En la parte de abajo o a la izquierda. ¿Abajo a la izquierda? O sea, tengo que ir a... Uf, vale. O por aquí donde estás en esta habitación para la derecha que hay como una sección. Ok. Me encanta que me has dicho que bendición. ¡Qué bendición! Vale, por aquí, ¿no? Para arriba, para arriba. Voy. O sea, para... Una vez que por arriba se puede... Parece que se puede ir por ahí. Vamos por aquí. Pues si te puedes subir o tienes que avanzar más. No me funciona eso, vale. Ay, 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 ay. Cuidado con el chino. Vale, si puedes subir por aquí. Cuidado con la mosca que te la quieres meter. Literalmente. Para mí es un mosquito, tío. Creo que sí. A ver, ¿te puedo decir el nombre interno del juego? Se llama Venga Mosca. Sí. Venga Mosca, madre mía. Creo que era Venga Mosca, sí. Me gusta la Venga Mosca grande esa, que era jefino. Vamos, ¿para qué? ¡No! No. Si me he ragueado, yo no pregunto por él. Simplemente tenga cuidado con lo que hace. Bueno, que sabes que el próximo año voy para España, pero aún no sé en qué lado voy para allá. Buah, pues cuando lo sepas, si quieres me dices y si estuviéramos al lado, pues te voy a saludarte. Los números no importan mucho si hablamos de eso exactamente. Tipo, los demás streamers no hacen mal contenido, pero al tener poca interacción directa con ellos, más que no termina de entretener lo que hace personalmente. No lo suelo ver. Por eso me gusta tanto tu contenido. Eres carismático, entretenido, sueles interactuar mucho y varia mucho el contenido en general, de una forma u otra. Yo, aunque alguien más esté haciendo directo, me quedo aquí. Me la paso bien viéndote, guapa, así que me quedaré aún más. Llega el límite de carácter. Quería escribir más en fin. Muchísimas gracias, tío. Un momentito. Me estoy muriendo. Al paso que voy, te vas a tener que buscar otro streamer, bro. A este ritmo se nos muere. A este ritmo en mitad. Yo de verdad que estoy muy agradecido con vosotros, porque literalmente a mí me gusta más, aunque suene la típica que dicen, ah, lo dice por moralidad para que digan, ay, qué buena persona. No, yo en serio lo digo totalmente claro, de que yo prefiero tener una comunidad pequeña que se pueda interaccionar a una comunidad muy grande. Porque es como que tienes más relación con el chat. Y eso me mola mucho. Mientras estar jugando a hablar ahí de pana, ¿sabes? Me gusta muchísimo. Sí, porque cuando el chat es muy grande ya es muy complicado. Estás con todo. Ya no te sacaré. Te digo yo. 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 Triste 2013, cuando todavía no tenemos que nada decidir. Ya ves. Se muere Paco, literalmente. ¿Esto qué es? Oh, no. Jijijija. Jijijija tu puta madre. Ya he visto. El geo. Te prometo. Ese es el monedador. Qué bien dicho. Creo que ya sé lo que hay ahí dentro. Anda que me avisa, eh. Anda que me avisa, hijo de puta. Ese es muy bueno, eh. Ese es muy bueno, eh. Exacto. Y se me pongo acá allí. Literal. Paso de momento sin intentar morirse literalmente. Ostras. Ahora tengo que recuperar eso ahí. Está a tomar por cul. A que divertirte. Guíame, por favor. Ayuda. A ver, mira el mapa. Vale. A la arriba, luego arriba y luego a la derecha. Acabo de ver cómo se ven los ojos, tío. Me encanta. Vale, vamos por aquí. Sí, sí. ¡Ah! Lo que me da miedo de este juego. No voy a discutir esa caída. Es que no te gusta de este juego. Es que no te gusta de este juego, eh. ¿Qué? 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 Emoji de like. Emoji de like. De hb. En cara de serie. Un momentito, por favor. De ti, Waka. Es mía. Estuve un año con ella de novios, tío. Y lo peor es que jugaba todos los días con ella. O sea, a mí me pasaba, Waka cada día más me quiero decir. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Te refieres a Mia Gamer o a otra que no conozco y no tiene nada que ver dentro de la parte de la comunidad? Sí. ¿Mia Gamer de novio? Sí, me acuerdo. Yo sí lo sabía. Me acuerdo del roleplay. Una cosa muy buena que tengo es demasiada memoria fotográfica. Ya, pero es que yo no sé si llegué a estar ahí, ¿sabes? En ese momento. Siquiera. Yo ya no sé. No hay mucho que... Yo ya no sé nada de ella. Literalmente, por ejemplo, en Instagram, ¿vale? Aparece como que su usuario ha sido borrado. En Discord tampoco escribe. Literalmente... ¿Mia murió? ¿Mia murió en Discord o sigue viva? Creo que... Ya la ha palmado porque literalmente se le desconecta. No, pasó nada, Neo. Literalmente que, por ejemplo, Mia no da señales de vida en... En... En lo que es... En las redes, por decirlo así. Tanto en Discord, Instagram, su usuario está borrado. Ni idea. Entonces, es lo que ocurre, tío. Es normal, ¿no? Muy bien. A veces pasan estas cosas. Aparece en un directo hace como uno o dos meses. ¡Y no da señales de vida! La regañaremos cuando vuelva. No, no me refería en ese aspecto al rol, sino me refería que teníamos un canal de rol y a veces lo utilizabais. Que teníamos ahí un canal que era totalmente rol. Ah, ya. Y al final tuvimos que quitarlo por la que se lió. No me recuerdo si era un canal. No, no, no. Por esas razones lo iba... Uuuuy. ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Era literal! En alguna vez era muy turbio. A ver, no sé por qué me estoy empezando a imaginar qué es lo que saldraba allí. Tengo una pregunta, Danima. No creo. ¿Donde he caído por ahí esa parte de geo, tengo que pasar por ahí? ¿Hay algo importante o es pura trampa? Eh... ¿Cómo que la parte esa? ¿Que si esa parte donde me han matado era pura trampa solo o se puede avanzar por ahí? Creo que se puede avanzar. O sea, luego cuando los matas te recuerdo que puedes pasar por donde estaban. O sea, si quieres puedes matarlo. Sí, pero... De hecho, con ese bicho en específico tienes un tutorial. Sí, lo sé, pero me quiero recuperar vida y sobre todo... ¿Sabes lo que te digo, no? Recuperar vida y habilidad. Eh... Sí, al final ya sabes cómo funciona ese bicho, no para matarlo. Sí, lo que pasa es que es una putada, porque es que tener dos es más difícil. Ese bicho me cuesta. Y en ese canal, yo recuerdo, menos mal, no me metí en esa cosa literalmente. Al final lo tuvimos que burlar. Ya me acuerdo quién estaba en ese canal. Estaba muy activo Mía y Killer Under. O como se llamaba el otro. Que no me acuerdo. Killian, 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 Killian. ¿Qué es lo que hacía Killian, sobre todo? Puro rol, igual que Mía. Sí, pero porque era turbio. Ander no. O sea, algo tenía que ocurrir. Ander no. Turbio en modo... Más 18, 7, 7, 7. O más 18... Sangre. No, no me puse a leerlo todo. Pero una cosa... Ander no, me he equivocado. Era Killian, Killian, no Ander. Ander no. Más 18, 7, 7, 7. Sí. Llevaban el nivel de rol a un extremo. Que me acuerdo de eso. Ahora necesito concentración, que estos fichos me cuestan mucho, tío. Pueda enfocarte en uno y luego pegarle al otro. Me van a matar. Joder. Contesto, por qué? Un momento, mío. Contexto. Ah. Te mato. Proceder a romperse en mi disco. Tío, lo que me da mucha pereza es tener que volver ahí. No hay un banco más cercano para no tener que hacerme este paseo. Busqué foto de tu patas en Google y me salieron imágenes de personas siempre. What the fuck? Qué guapo, eh? Vamos por aquí. Qué bendición. Me van a matar otra vez. Como te maten otra vez, la sombra hace esto. Literalmente, si mueres ya no vuelves a conseguir esa parte del alma, no? Si vuelves a morir, aparece un alma nueva. Claro, eso es lo que me quiero referir. Pero el anterior muere. Ostras. Eh, es el trimmer Snipey. El qué? Es un trimmer Snipey lo que ha hecho ese señor. Pero el qué? No te voy a poner todo el anuncio. Qué tan mal, te ha pegado gratis. Te ha hecho un for the free. Te ha hecho oa. O sea, te ha disparado de tal manera que el ángulo ha ido perfecto. Todo el anuncio. Sabías que alguien online es un anuncio. Qué loca, por qué te mueves tanto. No lo sé. Puede ser propio de mí. A veces parece que estás haciendo cosas raras. Y muy dudoso. Gracias. Yo creo que lo podría considerar más estrés, diría yo. Pero estrés propio, universitario. Yo me pregunto cómo conseguirlo en ese momento. Facundo. Una desgobesa, Facundo. Au. Qué tal, Facundo? Hostia. Hostia. Se caía estrepitosa que ha sido. Me he cargado al bicho bastante duro. La teléfono quería que la tengo. Ayer no puede estar, no te preocupes, tío. Además, escucha. Todos los directos, si lo has mirado en la sección de horario, se subirán luego al canal de YouTube. Cómo estoy. Así estoy. X2 Con mucho moku. Pob, le sabes al pob, le sabes al pob, le sabes al pob. pop, le sabes al pob, pop, le sabes al pob. No, pop, mucho pop. Le sabes al pob, le sabes al pob. le sabes al pob, le sabes al pob, les sabes al pob. Que deme. Qué deme. Me muere Paco, hostia. Voy a ver cómo estoy. Y estoy fatal, ¿eh? Fatal, pero salta Me ha saltado Cara de payaso, cara sacando la lengua Y con símbolos de dinero en los ojos Que no paso, ¿eh? Vale, hora de jugárnosla Ahora concentración Voy en 12.300 Sí, cara sacando la lengua de dinero ¡Jope! Me van a matar Tío, no puedo esta parte, de verdad Hay la voz del bot Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa si esta parte? No le sale Esta parte ya me la sé de memoria, tío Vamos Vamos rápido Que son y media y tengo que acabar a las seis Buah, como tengo la voz Con los mocos y eso Difícil cantar, la verdad A ver, la voz La voz de la espina Que te recuerda al De la otra vez que era la gente Que hablaba una persona Y podría ponerle esa voz, tío Que es parecidísimo Buah, 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 burah, buah, 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 buah Déjame ver el día Healthcare Modo speedrun activado Pa, 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 popped Pa, 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 pa Dios Un segundo Ahí Vale, vamos ¡Qué rápido lo ha leído! Yo estoy bien Literalmente, espirran activo F por ti ¿Qué ha pasado con Golden? Como diría A ver Como diría un amigo que conozco Quiero un abrazo Ay Dios Por ir rápido, un segundo Darme un segundo, gente El señor de la noche No me ha dado nada Me gustan las mujeres, compito Ay Dios Como estoy de fatal, tío De verdad Maldita no viene cuando se vea Y viceversa Y viceversa Soy ese Aquí está nuestra ¡Guato! Si lo miras, verás Vale Vale Darme un segundo Y vamos a empezar a matar ¿Estás listo para el next? ¡Oh, Dios! Pedazo de boco que me ha salido, tío Me ha salido el cerebro por la nariz Hostia, qué guapo Me lo voy a por correr ¿Qué coño? Y no me quedan pañuelos Joder, combate Vale, ahora Me cago en mi put... Combate maori Vale, uno menos Adiós Ay, que me mata Ay, que me mata Ay, que me mata ¿Qué haces? Cúrate Cúrate No Tengo miedo No, no son malos No son malos Me asusta con eso, eh Venga, va Que comparte muy easy Acércate más Más Heo Heo No Pero Por lo menos uno ha muerto Ya creo que no pasa nada Lo positivo de esta cosa Pero ya no aparece el otro El otro creo que es el único Que no puede reaparecer Ya eso no va a reaparecer Vamos, vamos Ah, si puede Es como los jefes Cuando los matan No reaparece ¿Debería cuando suba este vídeo a YouTube Cortar la parte de mis fails O dejarla para joder? Si es una resubida completa Si No hay discusión Creo que hay que ir a la mamera Con una combinación de todos los fails También se podría El problema es el tiempo Por eso Me lo organizé de tal forma Para hacer eso Pero tal vez En algún huequecillo que tenga Podría hacer eso Combinación de fe ¿Lo haces o lo haces? Literalmente tratándome ahí Teodoro Como trabajo infantil Lo haces o lo hacer Huele rico Poco a poco iré añadiendo más huecos Darme tiempo Porque también La universidad hay que estudiar muchísimo Para un examen de historia Lo que he tenido que estudiar Ha sido muy bestia ¿Y consigues un editor? A ver, podría Pero el problema es Que no podría Pagarle todo el rato Tío ¿Sabes lo que os quiero decir? Podría contratar uno Pero un editor No va a querer Que le pague Por ejemplo A ver, al mes no Pero por ejemplo Por vídeo Sí podría Sobre exploten a Daniva Nah, no voy a Pedirle más cosas a Daniva Ya se lo dije Que no Que si alguna vez Me hace algo importante Le pagaré Yo ya se lo dije Porque yo no sabía Que hostia era una mala palabra Esa A ver, hostia Es un poco confuso Porque Luego está la hostia sagrada Pero bueno ¿Sabes? Eh, hostia Sí, creo que es malo Pero luego está la hostia sagrada Que es lo El cuerpo de Cristo, ¿no? Se llamaba así Quiero recordar Pero hostia con H El único que me ha hecho Contenido editado Pero de corto tiempo Que de Shorts Fue Lolbit Que me hizo así memes Interesantes Pero Editar un vídeo largo Ya buscaré a alguien Es verdad que un editor Sería buena opción Pero es verdad De que Estar pagando todo el rato Dinero ¿Sabes lo que os quiero decir? Una cosa que podría hacer Como en verano Pienso trabajar Pues con el dinero Que consiga tanto Para la universidad Pues podría Coger una pequeña cantidad Pues para Para conseguir un editor Ya tienes pensado ¿Eh? ¿Tienes pensado Donde trabaja? Trabajar Pero en el aspecto Para conseguir un poco de dinero Tanto para la uni Como para Si para eso Si para eso me refiero Si ya lo tengo claro Ya he encontrado Me busco bastante rápido La vida Darme un segundo Ahora vuelvo Tardo dos segundos Que voy a por un paquete Pañuelos Tío No tardo nada Pues Que se te ha escuchado Por ahí ¿Qué has dicho por ahí? De nada No No es que han dicho Que se te escucha Daniva Y lo de mí Han dicho algo Han dicho algo random Porque yo pregunto Que si se me escuchaba Ah vale Como me mate Uno Me da depresión Hadouken ¿Otro? Vale Ya está No Igual que vas a trabajar Un matona Probablemente Cuando acabe la carrera A ver que pasa Invito Te recomiendo Exacto Por el otro El que ¿Qué me has dicho? Perdón Ah no Que tiradas por el lado Que va Por ahí Por la derecha Coraza de Baldur No sé qué es Un amuleto Sucedió coletivo Sucedió coletivo Vamos Ahora ya no sé Por dónde tirar A ver No tengo papá ¿Qué ha sido eso? Estornudo Te prometo que ha sonado Más como Un grito De Pues más adelante Si queréis Chicos Ya conseguir algún editor Por ahí Porque Por ejemplo Tú Daniva Manejas la edición Claramente te pagaré Manejar Tiene que practicar Claro Pero Yo lo decía A nivel extremo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sabes hacer efectos Transiciones Hace mucho tiempo Que no lo he hecho Pero eso creo que no Pero Lo podría Estabar Epico El golden Ahí Como aprovecha El emote Voy a aprovechar El banco A descansar Oh Será cabrito Encima se la sabe ¿Sabes? ¿Cómo? Sí Que yo también Puedo aprovechar Espérate que me mata Espérate que me mata Y como me mate Te vas a cabrear Correcto Uy Necesito Vale Soy un poco inteligente He ido a por un paquete De esto Para merendar Pero no me traigo pañuelos Vamos bien Ay Dios ¡Ole! Ay, ay, ay Hay que aprovechar Esa su guaca Y te da Ay, ay Pero si El icono El emoticono Este De los Guacamayos Riendo Es el de los Ratujitos Es verdad No tengo suscripción Y lo he usado ¿Sabes? Uy, Daniva Que me muero Uy, que me muero Daniva Mira ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te tiras al suicidio? Y encima ¿Por qué estás yendo Hacia la Nada? ¿Cómo que a la Nada? O sea Estás yendo A un sitio Que no tiene sentido Me gusta ese banco Daniva Vale, ya está Ay Dios Ahora vuelve Por donde has venido O tal vez No sé si dejarlo Por aquí Vale, queda en 15 metros Dame un segundo Por favor Vamos Voy a Voy a ir a Boca Sucia Y lo dejamos ahí ¿Vale? ¿Y qué va a ser El resto del tiempo? Pues cuando acabe El directo me voy a poner A hacer cosas Daniva Tengo que estudiar Para mañana Un examen práctico 15 minutos ¿Qué 15 minutos? Ah Son Que son de 45 minutos Espérate que me mato Es complicado El configurar Para Steam ¿Qué jiji ha? Es complicado Configurar a Bs para Steam No No es tan complicado A ver Hasta Hasta el límite Que lo quieras llevar Hola gente Youtube Suscríbanse al canal De Wakamayo 05 Es gratuito Si no Un Wakamayo Los va a buscar En la noche Buah Que bien me ha descrito Hola gente Yo Hola gente Youtube Suscríbanse Al canal De Wakamayo 05 Es gratuito Si no Un Wakamayo Los va a buscar En la noche Por eso Es que lo he podido Casi dar Ok M3 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 Pienso hacer un Juro Hasta que salga Silkson Cada día Como una hora Sin más Jijijaja Bastante epicardo Eso me mata No ¿Seguro? ¿Seguro? Si me mata Vamos a sufrir los dos Te mata Que no Que le ha subido Si me deja Si What? Hijo Que troll La carretilla Funcionando Vamos a comprar Algo Compramos Algo Vamos a La zona Que tenemos Que estar Miramos Un pelín Y acabo Directo Esto vale La pena Con hacer Robust Puede ahorrar Tienero Es que ese amuleto No lo suena Si vivo algo en el stick No se entiende Pipi Epico ¿Y esta? Pafa nada Los capullos No se lo que son El marcador De capullos Es que me encanta Es que no se lo que es Capullo a la vista Me voy a comprar Los capullos Son las cosas Que te dan Máscara de azules Ah Sabes lo que es ¿No? Si, si, si Que hay uno En el tutorial 10% 10% Bateria Agua Va a durarle Lo que acaba El directo Si Ah, si Las cuatro Últimas Cosas Que puedes Comprar Son Son Cosas Que pueden Marcar Tú ¿Este quién es? Sere Matizo Tieso Tieso Muy rico Buenas Saben de nuevo Ay madre mía Como estoy de moco Un poco tarde No Sabes Ha estado Antes Te lo digo ya No sé He estado Antes Aquí Yo voy a ir Desde el Inicio Del directo Yo creo que No sé A ver Que me marca Aquí Guay Me Me compro Algún Marcador Más Antes De irme Si quieres Comprar Un marcador Muy explícito Mira Los dos De arriba Vale Son Marcadores Automáticos Vale Y Los dos Los cuatro De abajo Vale Si Los puedes Poner Tú Personalmente Ah Son como Amuletos No Son Marcadores De mapa O sea Puedes Marcarlo En el mapa Debería Poner 12300 A ver Si quieres Poder Marcar En el mapa Puedes Comprarte De los Baratos Si O sea Cualquiera Menos Y eso Es solo Automáticos O sea Si hay Un capucho Te lo va A marcar En el mapa Comprados Ok Que tal Facundo Hola De nuevo De moquera Tío En 10 minutos Acabo El directo Vale Eh Eh A ver si me sale Eh Que zona voy ahora Si lo sabes Daniva O Creo que tienes que seguir Por sender verde Por ahora Ok Se me olvidó Despedirme antes Nada No te preocupes Sabes Vamos para allá Ok Ya voy Un segundo Ya estoy Vale Guardado Agua para la bendición Has canjeado Agua No me sale Si Acabo de canjear Ah Pues no me ha salido Joder Gracias por esa agua Vale A ver que miremos el mapa Abajo Falta cosas por descubrir Vamos para abajo Si Te había dicho Para arriba A la derecha O abajo Para abajo 3 litros de orina Puede ser What? Ah vale Oye esa planta Vale Esa me encanta Que El nombre que tiene Bastante granos ¿Cómo se llama? Eh La come tonto A ver por aquí Que hay Waka ¿Aún funciona eso De que puedes poner Un anuncio En el directo? Si A ver Eso Si te refieres Darle un botón Y que se ponga Un anuncio Si Lo que pasa Es que también Se ponen automáticos A veces Y eso no lo puedes Controlar Por aquí No puedo subir ¿Verdad? Estos son pinchos Si Hacen No se si hacen daño La verdad Eso te Eso claro que te hace daño Pero puedes hacer Exacto El problema Es que ya No puedes continuar Para allá Quería probar No Esta zona Ahora mismo Uno puede hacer Pero no me deja No me deja Hacer esto El pogo No Esas pinchas No puede hacer El pogo No son duras Se mueren Si Si Pulsar el botón Del mapa Por derecha Derecha y arriba Cuidado Y abajo Tampoco 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 Pero es que hay Hay un camino Para arriba Y luego puedes continuar Para la derecha Y para abajo Ok Yo quisiera ir Para Madrid En el próximo año Para ir a ver Los partidos Real Madrid Brutal Literal Si Pero tienes que venir A tiempo Eso Yo me acuerdo Estaba en Santiago Una vez Una vez Una vez Vivía Esas mariposas Las puedes tocar Menos cuando Hacen Pero no puedo Hacerle daño No A ver mira Cuando no están Soltando electricidad Puede cortar Si Eso me lo imagino Pero No sabía Si Voy a decir Una cosa Esto se puede hacer Sin Con todo lo que Tiene Lo intentamos Si Sobre todo Usando el dash Un momento En serio Ahora vengo Voy a por pañuelos No hace falta De verdad Ok Ok I will see you Again ¿Cuál era el objetivo? Que tenía ya pañuelos En el bolsillo No puedo aplaudir Más De esa Analogía Si, si, si Pero un momento Estos pañuelos son una mierda Porque son de Como lo digo Son de Abrir Pero modo troll Solo mira esto Y tienes que hacer así ¿Ves? Literal Es que Pero en todos En todos los puñeteros pañuelos Me ha pasado Como aplaudes Así Ay Dios Estoy fatal tío Y mañana Esa me práctico ¿Sabes? Empezamos bien Yo mañana fiesta Vamos Literalmente Yo La semana que viene Solo voy jueves y viernes En la clase Esto salto ¿Esto salto? ¿Hago ping-pong? Salta dash Y calculas caídas No puedes hacer poco Vale Tienes que ser Una persona más precisa Que Mikey ¿Vale? Vale Daniva se va a cabrear conmigo Con esto No Es comprensible Que salgo conmigo Simplemente calcula Bien calculado Venga Lo pienso ir Vamos a otro lado Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago No crece Literal Huaca se hace más pequeño Buena Buena Hostia Toma por culo Ok Eran En minuto Recuperamos el alma Y me salgo Huaca se va a caer Como Conmigo ¿Por qué? Un momento ¿Por dónde es? Ah Vale Si Se refiere a mí Se va a cabre Me voy a cabrear contigo Como me cabreo yo Cuando era en clase Tío Es que Es que Es que Es que Es que Hay cosas que todavía No comprendo En access es muy fácil Créeme Muy fácil Por aquí No Si Si por ahí Esto sirve para compilación de fails Me gusta joder Dijo Chavez Era por aquí Era por aquí ¿No? Si Si Puedo 5% ayuda ¿Dónde está el alma? A buscar Mira el mapa Creo que Es donde está Ah vale Si que te había muerto Luego No me vas a dar otra vez Capul Tu mataza en toda la cabeza Toma cabeza Ya está Ya está Toma por saco Tío Es que Qué asco He dicho Ya está Recuperada Se dice Ol De la planta Es El pequeño Daniva Si tú eras El perrón De Chavez Primero regresa Y guarda Antes de salirte Pero no puedo guardar Aquí mismo Creo que si le das a alguien Te lo dirá Yo suelo decir Se guarda el perro Oiga ¿Por qué dices Te das al bicho? Porque mola Y está la moda Ah vale Si Al mosquito ese Es que se me olvidan Muchas cosas del juego Al mosquito ese Que se dan Precio a ti Si le ha pegado un golpe Mientras va Precio a ti Lo desvía Y se va para otro lado Entiendo Aquí no hay bancos Lo mejor Pero no lo creo Es que Ah Hace muchas cosas Hace mucho que no Pero te lo comento He jugado así A los panteones Hace poco jugué Pero solo he jugado A los panteones Que no sé Que no queda Como tal Lo peor es que yo entiendo Esto es Esto es jefe Tengo miedo No No es jefe Es la impactadora La crimpadora Si vas a comer Vale Vamos bien Vamos por aquí Mira el mapa Por si acaso Te está regresando Es que me lo he imaginado No sé por qué Tío Estaba Clip Se aparecía El clip De cuando jugaba Es el night Gritaba El de redes El profesor de redes De redes locales De verdad Nunca entenderé Por qué le tenéis tanto A mí me trata El mundo Vamos a recuperar La vida Y vamos a Cuando encuentre un Waco Fin y quitamos Directo Son las Ya sé Que son las 6 Voy a ir rápido Eh Tienes moneda Aquí hay un banco Se agradece Creo que ya sé cuál es Porque está en música relajante ¿Y qué hora son? Ya son las 6 De la tarde La hora de acabar Son Son las 6 Y 1 Un mapa apuntado Por Dios Son las 3 Y 31 Vale Pues vamos a acabar Ente Ovemo